Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta plática que va a estar muy interesante y pues agradezco a mis alumnos que los veo por aquí presentes con mucho entusiasmo a los amigos, mis ex alumnos también, les doy la bienvenida, los que están pueden pasar y miren la dinámica del día de hoy en esta plática, este conversatorio va a ser pues muy agradable, vamos a presentar tres personas, yo quisiera que hablaran más unos queridos amigos y empezaremos por Alexandra Lemaire, después por la maestra Hilda Urrechaga y al final pues ya veremos con el tiempo, yo cerraré con algo muy concreto. Y bueno pues Alexandra, me gustaría presentarte, Alexandra Lemaire, él es francés, es un coleccionista muy importante que tiene una colección que se llama iCollection, por ahí anda su publicación y su libro y pues él yo creo que desde chico estuvo empapado en este mundo del coleccionismo, de las antigüedades, algo que nos va a comentar él y desde hace 20 años llegó aquí a México, en México yo creo que pasa un fenómeno con los extranjeros que pues yo convivo con un extranjero también y lo aman o lo odian y entonces es un buen francés también y yo creo que pasa este fenómeno de amar y querer a México, que es lo que pues habrá atrapado y no sé quizá otras razones más para que se quedaran aquí en México. Así es que pues él empezó a formar esta colección, es una colección muy variada de diferentes objetos, hay lámparas, mobiliario, relojes y Alexandra también es diseñador de interiores, tiene una empresa bien interesante para hacer eventos, diseños de interiores también y bueno, él nos va a hablar pues cómo formó esta colección, qué es lo que atrae a un coleccionista a adquirir cierto tipo de objetos, yo creo que interviene mucho la parte del gusto y pues es un gusto tenerte aquí Alex, así es que bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por su invitación, el gusto por supuesto es mío y estar aquí con ustedes y participar con ustedes y dar una práctica sobre el coleccionismo. Lo que me va a interesar ahorita es entender un poquito mi público y saber quién es coleccionista dentro de ustedes. Tenemos coleccionistas aquí. Uno. Dos. Tres. Hay más. Exactamente, esa es mi segunda pregunta. ¿Quién quiere ser coleccionista? Todos. Eso es bien interesante. Tenemos un súper público hoy. Lo que quiero practicar hoy con ustedes es dar un poquito, un acercamiento a cómo lograr y cómo hacer una colección con tres pesos. Considero que podemos sin dinero armar una colección. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de todo, ¿quién me podría prestar una pluma? Necesito dos plumas solitas. ¿Quién tendría una pluma? Ah, gracias. Gracias. Ah, una segunda. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres darme tu monblón? ¿Es monblón? Ok. Entonces, ahí acabo de comprobar a nuestros futuros coleccionistas que acabo de empezar una colección de plumas. ¿No? Sencillamente eso. Ya tengo tres plumas y de estas tres plumas es una colección. Entonces, le voy a leer la definición de la palabra coleccionismo. Conjunto de cosas de la misma clase reunidas por afición o interés y clasificadas. Entonces, aquí tenemos una clasificación de tres plumas que voy a vender en dos o tres años con gran gusto. En fin, le voy a decir cómo empecé. Empecé a los seis años. Nací en un lugar un poquito especial y es por primera vez que presento este espacio. Empezaba yo a recolectar. No sabía que era coleccionista. Empecé a colectar los pins, los tickets de metros, los pitufos, las estampillas, los soldados de plomos, las revistas, las capsulas de la coca, de la fanta, de unas botellas que ya no existen, unas marcas que ya desaparecieron. Las etiquetas de vino, las plumas, las monedas. Voy a regresar las plumas, ¿no? En fin, tú vas mañana a los cinco o diez mejores restaurantes de México, vas a hablar con el chef y le dice, chef, por favor, ¿me podrías regalar las botellas de vino una vez que están vacías de los que consumen estos deliciosos vinos? Si el tipo al lado de tirarla a la basura simplemente te puede regalar 50 a 60 botellas al día, las multiplicamos por 300 días, ya tienes una colección verdadera importante de etiquetas de vino. Estas mismas etiquetas las puedes intercambiar. Hoy te metes en First Dips, en la página de First Dips hay etiquetas de vino. Hay un mercado importante de coleccionistas de etiquetas de vino. El ejercicio de recolectar estas 50 botellas diario, que te cuesta absolutamente nada. Entonces, este discurso, esta conversación es para darle un relax y meterlos en una condición que no necesitamos mucha inversión o mucho dinero para empezar una colección. Ahorita voy a pasar a estas fotos. Nací en una casa muy especial en París, que compró mis papás. Tenía un abuelo coleccionista, historiador y escultor. Y heredé un poquito, yo creo, de esta filosofía. Un papá sumamente intelectual que coleccionaba piezas históricas. Y en 1723, la princesa, perdón, la condesa de Ségur decidió construir un hotel particulier en París. Y en 1803, una señora de letra, compositora, decidió de hacer una obra sumamente contemporánea, hecha por Giraudet, Lagrenet y Tomir. Y entonces, ahí es una foto de la sala de mi casa en París. Está clasificada monumento histórico. Y si pasamos la otra foto, vamos a poder apreciar el plafón de la sala. En esta época, es bien interesante ver eso, En esta época era la cosa la más contemporánea que existía. Es decir, quien ordenó hacer estos trabajos era Giraudet y Vaudoyer, los grandes pintores de la época, en 1803. Es una decoración totalmente imperio y era lo más contemporáneo que podía existir. Entonces, es siempre interesante comparar lo que vemos en Maco en arte contemporáneo y ver 200 años después, antes, perdón, que eran las cosas las más contemporáneas, ¿no? La foto que sigue es la biblioteca, como puedes ver, hay unos libros. Nací con alrededor de 15.000 libros en mi casa, caminábamos sobre los libros. No era mi pasión abrirlos, hoy un poquito más, pero mi amor se educó adentro de este interiorismo. Ya van a poder apreciar la foto del plafón de la sala, de la biblioteca. Todo es clasificado en un monumento histórico y me tocaba dar muchas, no conferencias, pero presentaciones a unos intelectuales o a unos museos hablando de la decoración de este espacio. Ok, entonces, ya a los seis años empezó efectivamente a recolectar, no sabía que era coleccionista. Me recuerdo, les voy a dar dos o tres anécdotas. A mis 12, 13, 14 años, iba a un boulevard cerca de mi casa y daba una moneda de 10 pesos a las empresas que cambian los rollos adentro de los abribus. Empecé a coleccionar pósters reunidos, alrededor de 600 pósters en tres años, donde hay unos que podemos apreciar de exposiciones alucinantes de Grand Palais o de Louvre en París. Era muy sencillo y este también es un buen ejemplo. Pides a los tipos de Jean Charles de Cône en esta empresa que te regalen los pósters. Después empiezas a conocerlos bien, te haces casi amigos y ya ni le das la moneda, ni dices, Alex, pensé en ti, te voy a regalar tal póster y tal póster. Cuando llegué a México, también amigos me regalaban pósters. Es decir, que cuando empiezas a tener un focus o a coleccionar algo, la persona que viene a cenar en tu casa, al lado de darte una botella de vino, te va a dar un sanicero porque coleccionas los saniceros. Entonces, hice una colección de pósters con tres pesos realmente. Y que adentro de estos pósters hay unos interesantes, otros menos interesantes. Pero es una colección. Después empecé a coleccionar lámparas. En el archivo contamos, yo creo, un poquito más de 700 lámparas. Hice el ejercicio de vender, me separé de unas y hago el ejercicio también de comprarlas. Mi primera lámparas fue una lámparas de Jiedle, que adoro. No me voy a separar de ella porque es muy fácil de procurar. Y además hay muchas reproducciones de esta. En mis estudios, estudié una carrera que se llama la Academia Julián, Maid de Penningham, en la Rue du Dragon, al lado del taller de Fernando Bottero, el pintor. Y después fui a hacer una escuela que se llama LeCV, la Escuela de Comunicación Visual, donde aprendes todo lo que es el grafismo, el interiorismo. Y me especialisé en fotos y en croquis de desnudos. Y después fui a hacer una escuela de trompe-loy que se llama Van der Kellen, donde me tocó tener un maestro de 89 años que te aprendía las técnicas ancestrales del trompe-loy, del falso marmol, de la falsa madera, del falso dorado y de la perspectiva. Después fui a dar unas clases de perspectiva y de croquis de desnudo. Y de regreso de Belricán, donde está esta escuela, empecé a trabajar como decorador de interior y tenía una empresa de pintura decorativa. Llegó a México en 2001, me asoció rápidamente con mi mujer y tenemos una empresa que ya presentaste. Entonces, regresando sobre el coleccionismo. ¿Por qué nació la marca iColeccion? Aquí le puedo compartir a quien quiera ver un poquito, al ratito, un libro sobre... No es un libro, es un ejercicio que hicimos hace tres o cuatro años sobre mi coleccion. Y cómo la podríamos clasificar y cómo la podríamos ordenar. Porque, felizmente, coleccionó de todas las cosas y entonces sí hay que meter orden adentro de este. Y un día voy a visitar el Museo Patek Philippe en Renebra, Suiza, con mi cuñado que es coleccionista de relors y subastador. Y él me dice, Alex, conoces absolutamente nada en relors, que es totalmente la verdad. No tenía idea y no tengo idea y nunca cargó un relor. Pero me acercaba directamente a los mejores relors. Y a la pieza importante o a la pieza histórica. Y entonces él me dice, finalmente, lo que tienes es un oro. Y de ahí nació iColeccion. Ahí el oro, el oro del coleccionista. Tenemos todos cinco sentidos. Y obvio, para lograr comprar una pieza hay que reunir estos cinco sentidos. Oler la pieza, ver la pieza, oír la pieza. Pero, efectivamente, en el ejercicio que hago, frecuento muchísimo la lagunia en esta ciudad y los mercados. La pieza viene a ti. Entonces, hablando de las piezas, ¿cómo hago yo por seleccionar una pieza? Nunca seleccioné una pieza. Es la pieza que me llama. Yo no voy a la pieza. Y es una relación de amor entre yo y la pieza, y la pieza y yo. Me habla, le hablo. Y, sencillamente, la pieza la puedes alquilar o procurártela. No tengo gran relación precio-pieza. Es decir, que el ejercicio no es tanto la historia de precio, pero, más que nada, la relación entre la pieza y yo. Y nunca hago el ejercicio, que es un error fatal, de ir con su flexometro buscando algo. Si en tu cabeza empiezas a buscar algo en el ejercicio del coleccionismo, considero que es un error y vas a regresar las manos vacías. Entonces, por eso que mi colección se abre de una manera, yo creo, ecléctica, mente hablando. Es una colección del siglo XX. Pero, se abre en un sentido que sí soy capaz realmente de recolectar varias o muchas cosas. ¿No? Ok, haciendo el ejercicio de recolectar, de comprar, considero que tenemos que ir contra corriente. Yo odio la moda, tengo realmente un disgusto a la moda, porque somos moda. Entonces, soy fan del chocking, del kitsch, del riesgo y de la intemporalidad. Entonces, en mi ejercicio, siempre lo que he hecho, y fue muy criticado, por muchos años, la gente no entendía qué hacía. Me decían, pero, ¿por qué compras estas estupideces que no tienen ningún valor? Hoy, creo que no son estupideces, y yo creo que sí tienen un cierto valor, unidas. ¿En qué voy? Les decía, hay que ir contra corriente. Hay que comprar las cosas, o hay que recortar las cosas, que no son de moda, que la gente no ve. Y nosotros tenemos que ser los precursores, y no los seguidores. Si no, es muy difícil de coleccionar. Imagínense, mañana, si queremos comprar un Yves Klein, un James Kunz, o un artista caro, nunca podríamos llegar a armar una colección, ¿no? ¿Voy bien? ¿El tiempo? Ok. Entonces, unos consejos para armar una colección, si hay que empezar lento, pero seguro. Voy a pasar. Le voy a pasar la foto siguiente, no puedo presentar todas las piezas, la colección habla de 2.300 piezas, hice unos ejercicios de venta, hice otros ejercicios de prestar las piezas a unos museos, es siempre interesante, pero este fue un encuentro muy, muy especial hace 16 años, y en la galería de un anticuario que se llama Daniel Lipson, me subí al primer piso y había una cortina negra, levantó la cortina negra y descubrió el cuadro más importante de la historia de México del siglo XX, de un tema erótico. Entonces, cuando les decía que amó el choquín, es decir, sí es el cuadro más importante del siglo XX, de una escena erótica pintada por Gustavo Montoya, de la colección Gamboa. Este Gamboa fue realmente un personaje que cambió el lenguaje del coleccionismo en México. Entonces, es un cuadro importante de 100 mujeres haciendo el amor. No sabemos mucho más, no tenemos una idea del año, que es alrededor de 1940. Considero que muchas veces una pieza puede unir y dictar y reunir todas las demás piezas. A veces hay 50 piezas que no encuentran su lugar, y cuando subas una pieza, tal cual es este cuadro, este cuadro mantiene toda la colección del desnudo y del erotismo que tengo. Hablamos de 150 piezas de desnudos de diferentes épocas. Pueden ser bronces, pueden ser todo tipo de técnicas, pueden ser pinturas o pueden ser también esculturas. Una colección no puede ser una galería, oro. Entonces, las piezas se hablan, recuerdense de eso. Las piezas tienen una correspondencia y las piezas se aman también. Entonces, sí, cuando coleccionemos, yo creo que es importante enseñar la colección, de compartirla, no de guardarla escondida y hacer un ejercicio de instalación. Entonces, hace 10 años, compramos una casa, yo creo que es la foto que sigue, e hicimos un ejercicio personal, tipo de instalación, y aquí pueden apreciar una parte de la colección en una casa que llamamos el Hotel de Milton. Entonces, ahí pueden ver el cuadro de las 100 mujeres al fondo, a la izquierda. Tres museos me hicieron exposiciones, el primer fue el Museo del Modo, que era una exposición de las colecciones de los coleccionistas, de Bruno Newman. Y después, Sumi y Fernando Romero me hicieron una en el archivo y una tercera en el centro. Entonces, es interesante, ¿no?, de hacer exposiciones, aunque sean posters, o aunque sean colchos, o aunque sean etiquetas de vinos, o plumas. Hice una subasta en Estados Unidos, con Paddle Light, era el lado oscuro de un visionario coleccionista. La subasta tuvo éxito, se vendió el 70% en Los Andrés. Pasamos la foto, nos faltan tres fotos. Entonces, este era el ejercicio de la biblioteca. Como pueden ver, no soy minimalista, soy maximilista. Me encanta cargar y recargar, y meter piezas sobre piezas. El minimalismo, además, es otra expresión, pero no hay que pensar que siempre... Hay un gran libro que fue escrito por Guilla Molliviville sobre el minimalismo, y sí, sin duda, mete como das del siglo XVIII. O sea, el minimalismo no es nada más meter nada, al contrario. Es un gran, gran ejercicio. Que no adoro, es decir, no es mi... No es mi escuela, sí. Voy a acabar ahorita hablando... Yo creo que hay otra foto, ahí enseña un poquito los ejercicios adentro de unos muebles, de cómo instalaba las cosas o cómo reúnava las cosas. Y ya que estamos en Maco, lo que quiero acabar de decir es la relación que tenemos que tener con el arte contemporáneo. Yo coleccioné un poquito de arte contemporáneo, y para mí, la única forma de hacerlo, y ahí es la reserva de los coleccionistas que van a hacer mañana, es de tener una relación estrecha con el artista. Yo, si no conozco al artista, considero que no puedo procurarme una obra de arte contemporáneo. Obvio, aquí hoy al galerista, pero el galerista tiene que presentar al artista. Es sumamente, sumamente importante. Talgo como alrededor de 150 piezas contemporáneas, todas las compré o directamente a la galería, o directamente al artista. Pero es cuando armó una relación con el artista, y que hay una relación apasionada con el artista, y yo, y viceversa, que sí puedo lograr procurarme una obra de arte contemporáneo. Cuando el artista no está, y que se convierte en una obra de arte moderno, ahí es un otro lenguaje, y podemos estudiar más, y entender más el artista. En fin, cerrando este tema, que me hubiera gustado hablar tres horas, la cosa la más importante, cuando se procuran una pieza, o cuando quieren armar una colección, es de unir sus cinco sentidos. Eso es sumamente importante. Y hay un solo secreto, un solo que les voy a revelar, es equivocarse. Esa es la cosa la más importante. Saber equivocarse. Entonces, muchas gracias, y le doy la palabra. Muchas gracias, Alex. Gracias por ese secreto, que es muy necesario conocerlo y reconocerlo. Bueno, pues, les quiero presentar a la segunda expositora, ella es la maestra Hilda Urrecha Hernández, ella es maestra de Historia del Arte de los Virreinatos, por la UNAM, especializada en el estudio de las artes decorativas novohispanas. Con una larga trayectoria como Anticuaria, ha sido docente y participado en conferencias. Entre sus publicaciones se encuentran el tríptico azteca de la crucifixión, memoria y estudio del mobiliario virreinal de la Villa Alta, de San Ildefonso, Oaxaca, anticuarios, marchandar y chachareros en el México, de los siglos XX y XXI, y brillos caleidoscopios, las lacas de Olinalá en la época virreinal. Participó en la curaduría de la exposición, arte y erudición en el mobiliario virreinal de la Villa Alta, en Oaxaca, llevada a cabo en el Museo Franz Mayer en el 2011. Entre sus intereses, ocupa un lugar especial el estudio del mobiliario virreinal. Participó en el libro Los Ecos de Matías Geritz, obra coordinada por la doctora Ida Rodríguez Prampolini, con el ensayo de Matías Geritz, promotor de la renovación artística España, la Escuela de Altamira. Y recientemente ha trabajado una investigación increíble, que yo creo que algo de esto les vas a hablar, y se publica un libro, que por ahí, Ana, nada más si lo enseñas, es Los Carpinteros de la Sierra en dos tomos, es un catálogo minucioso son dos tomos, de una investigación sobre un tipo de muebles que dejo a Ida para que les comente un poquito más. Gracias, Ida. Gracias, Ana. ¿Se oye? Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y hoy les quiero hablar de los muebles de la Villa Alta de San Ildefonso, Oaxaca. Hace como unos 30 años, tres personas, Guillermo Tobar, Gustavo Curiel y yo, empezamos una investigación. Gracias. Empezamos la investigación de unos muebles que no sabíamos de dónde eran, pero que llamaban poderosamente nuestra atención, ¿no? Un día, Guillermo Tobar, hace 30 años, más o menos, me llamó a su casa y me dijo, mira, Hilda, te voy a enseñar un mueble, tienes que aprender de esto, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, empecé a estudiarlos, yo vivía en España, y nada más, yo me dedicaba a las antigüedades, principalmente, ahora me dedico más a la investigación. Llegué a España, me llevaron a una casa, yo andaba buscando cuadros de castas, pero me llevaron a una casa donde me encontré una pareja de muebles como los de Guillermo Tobar. Inmediatamente los compré, o sea, no salí de la casa hasta que no llamé a una camioneta de una floristería que estaba abajo, me montaron los muebles y me los llevé. Y bueno, pues ahí andábamos sin saber, ¿no?, qué era esta producción de muebles. Aparecían muchos, la colección Franz Mayer tiene 17 muebles, pero un día se subastó en París ese mueble. Y ese mueble nos dio una gran pista porque en la parte de arriba dice mapa de la Villa Alta de San Ildefons. Ahí está, miren, y entonces lo que se representa precisamente ahí es la Villa Alta. Este mueble se subastó en Drúo y lo compró un anticuario que se llama Carlton Hobbs que está en Nueva York y, bueno, en esa subasta varios mexicanos estaban, pero el que pagó más fue Carlton Hobbs que ha comprado piezas impresionantes impresionantes mexicanas y se lo llevó a Nueva York. Y en Nueva York varios museos americanos trataron de comprarlo y lo acabó de comprar el Museo de Fine Arts de Boston y es donde está ahí en este momento. Y bueno, ese mueble nos dio la pista de un lugar que era la Villa Alta pero no podíamos afirmar nada, o sea, sí, pues es un mueble que tiene el mapa pero se hizo ahí y una tarde leyendo una crónica antigua me encontré de un fraile de un fraile de Burgoa me encontré una cosa que decía algo así como a dos tiros de escopeta se encuentra el barrio de Analco donde se hacen las famosas obras de la Villa Alta. Ya lo teníamos, ¿no? Es una crónica del siglo XVII ya teníamos este mueble y en uno de los costados no traigo la foto porque Boston no me mandó todas las fotos por todos lados pero está el barrio de Analco representado. O sea, los artistas que hicieron este mueble dejaron su huella dejaron la huella o sea, no están los nombres de los carpinteros sin embargo está el barrio donde se hicieron. El barrio de Analco hay muchos barrios de Analco en la República de México y son los barrios que les daban los conquistadores a los tlaxcaltecas que los acompañaban en la conquista o sea, cuando se iban al norte conquistaban un lugar y se les daba un barrio y ahí se establecían los tlaxcaltecas y implementaban la cultura náhuatl ¿no? Entonces, este es el barrio donde se hicieron estos muebles aparece el barrio de Analco lo dice Burgoa bueno, cuando empezamos a decir que estos muebles se habían hecho en la Villa Alta todo el mundo se empezó a reír de nosotros porque en la Villa Alta no existe nada no existe ni un mueble no existe bueno, no queda nada ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicieron? o sea, ¿por qué lo hicieron en la Villa Alta estos muebles? porque no son uno son 150 muebles de esta categoría que se conservan en excelentes condiciones ¿por qué ahí? pues la Villa Alta era un lugar de paso en el camino real hacia la Ciudad de México y además era por donde pasaba toda la exportación de la Gran Cochinilla hacia Europa la alcaldía mayor de la Villa Alta era la segunda alcaldía más importante de la Nueva España el puesto lo daba el rey de España o sea, y nombraba o algún militar o algún agente muy importante que venía desde España a ocupar ese puesto y el alcalde tenía el monopolio de la Gran Cochinilla o sea, era el puesto ¿no? entonces bueno aquí tenemos al pues quizás el mueble más importante todos hay muchos muy importantes pero este es especialmente importante porque aparecen muchas cosas aparece quien lo encargó lo pudimos fechar gracias a los elementos que aparecen ahí entonces si me pasan la otra por favor bueno este es el mueble el mueble por dentro es un escritorio y si se puede se puede acercar a la parte de adentro bueno aquí tenemos la imagen de San Fernando Rey canonizado en 1671 con motivo de su canonización se hicieron muchísimas fiestas en Sevilla y se hicieron muchas estampas y es posible que esta estampa haya llegado a la Villa Alta porque los muebles de la Villa Alta se inspiran en grabados entonces esta imagen de San Fernando Rey canonizado en 1671 nos dio la pauta de ver o sea nos dijo a ver ahora como le seguimos ¿no? bueno ¿quién era el alcalde mayor en ese momento en la Villa Alta? y era Fernando Altamirano conde de Calimaya Fernando en ese momento alcalde de la ciudad es muy posible que él o que gobernaba la Villa Alta en ese momento haya mandado a hacer este mueble bueno no sé o sea esto esto no tenemos ninguna cosa ningún papel ¿no? que lo demuestre pero sin embargo por ahí va nuestra investigación es una buena hipótesis yo creo ¿no? pues así supimos más o menos la fecha y si me vuelves a pasar la anterior entonces existe un grupo de muebles que tienen esa greca alrededor que nosotros bautizamos como la greca escalonada entonces vimos la calidad de todos esos muebles que son bastantes y nos dimos cuenta que todos pertenecían a una época y a unos mismos carpinteros ¿no? entonces bueno todos estos muebles que aparecen así con esta greca los fechamos más o menos alrededor de los setentas del siglo XVII aquí en la feria en el stand de Mario Bense hay un mueble de este de este momento de la Villa Alta extraordinario ¿no? bueno otra cosa que nos hizo pensar que era de Calimaya el mueble es si me enfocan una esquina ahí perfecto los muebles de la Villa Alta las ornamentaciones de los muebles de la Villa Alta son manieristas o sea son grotescos y este esto este grotesco a mí me llamó particularmente la atención porque son dos rostros como volteando uno a cada lado entonces nuevamente otra hipótesis el emblema de Alciato que se llama los prudentes y que es el que indica como debe gobernar un o sea un alcalde mayor en este caso ¿no? o sea hace alusión a eso nuevamente una hipótesis cuando yo dije esto de las dos cabezas se refieren a lo de Alciato fue un poco así de pues no lo puedes demostrar más que decir y bueno pero ahí está ahí están las dos cabezas de de las virtudes que tiene que tener un gobernante ¿te ibas a decir Ana algo? sí que siempre digo yo tú lanza la hipótesis sí y a ver hasta que se demuestre pero ahí queda la hipótesis ya dicha ¿no? claro ahí queda ahí quedó ¿no? bueno los muebles de la Villa Alta es la producción más importante mexicana del siglo XVII ahí se conservan en perfecto estado 150 muebles muchísimos de ellos estaban en Europa ya han ido viniendo poco a poco para acá muchísimos de ellos están en distintos museos en museos americanos en museos españoles en el Victorian Albert de Londres el museo Franz Mayer tiene 17 muebles y bueno este mueble sabemos en cuánto lo compró Carlton Hobbs Carlton Hobbs pagó 250 mil euros por el mueble cuando esto no se sabía qué era o sea o sea él lo vio apostó dijo esto es una calidad magnífica lo compró se lo llevó a Nueva York y en Nueva York apareció el museo de Boston que en ese momento tenía dinero porque curiosamente una señora mexicana casada con un americano de mucho dinero había heredado entonces para pagar impuestos dio ese dinero y se compraron dos piezas mexicanas se compró este mueble de la Villa Alta y se compró un Cabrera un Miguel Cabrera una pieza de Miguel Cabrera bueno aquí en la feria Enrique Rivero Lech tiene otro mueble o sea para que no se queden solo con la imagen hay dos muebles Rodrigo creo Rodrigo Rivero Lech creo que no trajo no trajo los suyos Daniel Lipson tiene también algo por ahí hay varios coleccionistas el museo de Monterrey tiene uno que me compró a mí y bueno es una investigación que empezó pues ahora sí que cuando llegué a casa de Guillermo Tobar a limpiar un mueble y me dijo pues fíjate en esto estos son los mejores muebles novohispanos que existen y bueno no todo se quedó en el mero coleccionismo pudimos dar exactamente situar estos muebles están los libros ahí que publicamos hace poco tiempo el primer tomo participan autores de todo el mundo cada uno especializado en un tema unos en carpintería otros en ornamentaciones otros en grabados porque los muebles de la Villa Alta se basan en grabados o sea ahí está el tema de Adán y Eva de Orfeo temas mitológicos temas del Antiguo Testamento temas galantes o sea es todo un catálogo de representaciones e imágenes y bueno una de las cosas más importantes de estos muebles es la técnica la técnica es una cosa única porque es bueno es una técnica de taracea que usa la madera de linaloe para los fondos que es lo que da los celajes y encima se ponen los recortes de las figuras de una madera de cítrico y luego encima se rayan y se incrusta una pasta negra que le llamamos zulaque y es el que da toda la impresión de un grabado que es lo que estaban viendo estos maestros de la Villa Alta ¿no? y bueno no les traje todas las imágenes porque es realmente impresionante y sabía que teníamos poco tiempo pero pues esto es una producción del siglo XVII es una producción indígena que tuvieron tuvo unos directores intelectuales no sabemos exactamente si fueron los curas de la Villa Alta los alcaldes mayores tan ricos seguramente todo un grupo ¿no? pero el virtuosismo técnico es de los maestros de Analco y bueno si les aconsejo que vayan a ver un mueble en vivo al stand de Mario Bencé y al de Enrique Riveroley que son los que están aquí en esta feria muchas gracias muchas gracias Hilda apasionante pues la exposición y como a partir de observar un mueble pues hiciste todo este trayecto de investigación para definirnos además así como pues estas hipótesis con tanto detalle ¿no? y como decía Alex pues es a raíz de un ojo que el objeto te atrapa y empiezas a trabajar y a coleccionar bueno pues yo quisiera presentarles ya nada más para concluir en mi presentación corta y para revalorar el trabajo de ustedes como anticuarios como coleccionistas como Marchandart algo que yo he estudiado yo soy historiadora del arte después hice pues un posgrado y unas maestrías en historia económica y la vida me ha llevado a trabajar en el Franz Mayer curiosamente es un sitio que yo creo que me atrapó ahí hice mi servicio social hace muchos años el lugar pues me encantó y finalmente en un momento de mi vida decidí hacerlo un estudio de la investigación del edificio como una tesis yo estoy siempre más vinculada con la academia me encantaría ser una coleccionista pero ya vi que ya puedo empezar con las plumas con tres pesos entonces y bueno creo que tengo colecciones de corchos no me había puesto a pensar eso pero tengo colecciones de corcho en la casa y de libros pues sí es como una enfermedad pero en fin después de Franz Mayer decidiendo estudiar el edificio pasaron muchas cosas en la vida y quedó en un stand-by mi investigación que retomé viviendo en Francia y ahí hice todo un trabajo y un estudio que me regresa a Franz Mayer y bueno mi vida con este espacio y con el coleccionista pues ha sido de ir y venir yo soy como la estudiosa del coleccionista y hoy les quiero hablar de eso y recalcar esta importancia que tienen para el arte para la sociedad el trabajo que hacen tanto Hilda como Alex Hilda con su trabajo su estudio hoy por hoy a los estudiosos de arte virreinal pues bueno nos ha fascinado que ha puesto en el mapa este mobiliario que todavía hay que se pueden ver que se pueden estudiar es un rescate Alex con el trabajo y este gusto de arte pues moderno de sus afiches estos posters que fuiste coleccionando pues para los diseñadores pues que bueno que lo hizo porque ahí sabemos que hay una colección o que hay un registro de estas piezas tus lámparas también me encantaría un día conocer se te sientas wow y que seguramente ha sido pues dejando en las casas donde deben de estar al momento que se venden las piezas no y bueno pues miren yo para concluir les pongo tenemos aquí un ejemplo vivo de este trabajo y yo les voy a hablar de dos personas que ya fallecieron que medio fueron contemporáneos un francés y un alemán y uno que amó México le pueden poner pues miren nada más si regresas un poquito al anterior ahí tienen una frase que me encanta de Walter Benjamin es un filósofo un historiador del arte para el arte contemporáneo siempre decía que había que observar y observar no nada más para lo contemporáneo una pieza no pero lo que es la vida del coleccionista está atada entre otras cosas a una relación muy misteriosa con la propiedad una relación con los objetos que no privilegia su valor funcional utilitario sino que los estudia y los ama como la escena del escenario de su destino ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no hay un amor con el objeto y ahora sí la que viene sabemos quién es yo ya les di una pista Franz Mayer seguro y el del lado derecho es alguien que ha ido estudiando hace ya un tiempito y es un marchandar un coleccionista también que se llamó si pasamos a la siguiente Paul Marie-Joseph Durand-Ruel es un francés y fue pues el marchandar de los impresionistas y miren el que les puedo decir que hizo apostó por ellos y no fue por una cosa de inversión él tenía una galería él quería ser militar o misionero pero la vida la llevó a ocuparse de la tienda de arte de sus padres y finalmente se hizo cargo del negocio las cosas que suceden en la vida hay una guerra en París la guerra franco-prusiana en 1870 y él sale y se instala en Londres y en Londres lo va a visitar en una galería que renta que usualmente se llama galería alemana este un pintor Dovini un pintor muy tradicional y le lleva un amigo a presentar que fue Claude Monet en ese instante hubo un clic hubo un amor por las piezas de Monet que no gustaban y hoy por hoy que les puedo decir después de estudiar mucho a partir de ese encuentro de adquirir esa pieza que le gustó se fincó una relación con él y con los impresionistas veinte veces estuvo a punto de caer en la bancarrota pidió dinero prestado los apoyaba era su psicólogo les decía no se preocupen en algún momento de la vida alguien va a valorar si va a saber valorar su trabajo y bueno afortunadamente tuvo la vida porque muere en mil novecientos veintidós para ver un poco de justicia y de valor a que fue este movimiento que para mí pues por oponerse a una academia fue la base a un arte moderno que va a dar la base en su momento fueron contemporáneos también hechos y muy innovadores como muchas cosas que también vemos aquí en Maco entonces sin él sin ese apoyo sin esa lucha veinte años de lucha innovando nuevas maneras de comprar y vender arte creyendo siempre en el mismo porque había veces que daba veinte o treinta años con unas obras y las obras que tenía son las obras del impresionismo en Europa no gustó siempre dicen que nadie es profeta en su tierra y adónde miró a Estados Unidos y debe a estos compradores norteamericanos y su estrategia de venta mucho de lo que oye es impresionismo porque porque empezaron a buscar y entender esta escuela moderna de los franceses que se estaba llevando a cabo hacia mil ochocientos ochenta y tres expone Nueva York y viaja y viaja y viaja y bueno gracias a ese amor a esa perseverancia a ese gusto pues yo creo que le dio un hito a la historia del arte y al arte del siglo XX como nunca nadie ningún marchand creo que lo ha hecho mi caso de Franz Mayer ahí lo vemos vestido de charro ustedes dirán si le gustó México le encantó y también a través de un ojo empieza este amor por las piezas él sí pues no vendía las obras las compraba todas para su casa y fue creando una colección que hoy en día tiene un museo con unos muebles maravillosos también no nada más de la Villa Alta sino una colección riquísima de cerámica de azulejos de pintura una colección muy variada entonces creo que gracias como al papel de estas personas es muy importante cómo le dan vida a los objetos uno como un anticuario el otro como un coleccionista aferrado y miren nada más les paso rápido porque yo ya tengo que concluir y este algunas imágenes ¿no? Franz Mayer que hizo viajo sale de Alemania va a París está en una exposición universal y saben que vio el pabellón de México y se enamoró hay un catálogo de él de ese pabellón de México y correspondencia con su padre donde nos habla de este gusto por lo mexicano o sea que la cosa le viene desde esta época viaja a Londres ve una sala expositiva que se llama el Egyptian Hall y en el Egyptian Hall llevaron piezas y copias de yesos de la Cuatlicue de la Piedra del Sol de piezas mexicanas y lo vio en sus ojos llega a México ve esta empieza a ser este inicio de esta colección aquí tienen una factura todas las imágenes que tengo y documentos agradezco al archivo Franz Mayer que es de donde los tomé y bueno y empieza con la compra de azulejos esta colección y que pasa también la siguiente hay una mujer que va a ser su esposa a quien mucho le debe esa formación de la colección no ella se llamó María Antonia de la Macorra ahí los vemos su casa en la condesa donde ya hay objetos azulejos pinturas y que está repertoriada la colección y fue piedra clave me gusta decirlo porque luego no se les da como mucho crédito ahí la tienen listo la que sigue y pues tienen un perfil un perfil que yo veo y que he estudiado en algunos coleccionistas cuando hay una gran pérdida empieza una compra desmedida a llenar estos vacíos le gusta un gusto definido que son artes decorativas y pasamos salud a la que sigue y ahí tienen su casa créanme que amigos que conocieron esta casa me decían los tapetes es que estaban encimados unos encima de otros porque ya no cabía no había lugar la casa lamentablemente ya no existe la que sigue y bueno es una persona que hace una colección muy variada ahí tenemos en la factura de esta galería tan importante que fue la granja alguno de los objetos listo una de las piezas fundamentales con la factura de compra esto llega de Estados Unidos y tenemos a un coleccionista que repatría la obra para los que estudiamos arte virreinal y arte mexicano él si tiene una labor fundamental por ese rescate y repatriación de ciertas obras este es el famoso biombo de la conquista y bueno y aquí tienen la galería de Durán Ruel y aquí si pues nada más pasamos rápido las imágenes esto es lo que se acostumbraba a ver en el arte académico un arte completamente bien dibujado y esta es la propuesta por lo cual él apostó y no dudo su stock de pinturas es de más de 11 mil piezas que él adquirió en vida primero vendía Barbizon la escuela de Barbizon y luego esto listo y bueno apuesta los expone en una segunda muestra impresionista y ahí tienen las obras de él unos cuantos manés que son los más de los más importantes Renouard los Monet y si alguien tuvo un papel fundamental y hoy ando como muy profemenino es esta pintora que también él la compró en Francia en Francia Marie Cassatt fue del grupo de los impresionistas pero el tandem que hizo para vender las obras francesas impresionistas en Estados Unidos mucho también tuvo que ver por ella porque provenía de una familia que estaban pues en este fin del siglo XIX que van creando grandes fortunas y que van a adquirir las obras entonces pues bueno por comentarles son dos tipos de personas como muy importantes para México yo insisto pues fuera de algún trabajo en el cual tú estuviste Hilda y ustedes que son los futuros coleccionistas futuros estudiosos tienen un campo abierto hay poco escrito sobre el papel de un marchandar un galerista algunos libros como el que coordinó Elena donde tú estuviste pero es un trabajo para hacer y realizar están aquí presentes los tienen aquí en la feria y es algo que a futuro ustedes como jóvenes tienen que estudiar y que sería maravilloso que se hiciera porque no está hecho ¿no? bueno pues esto ya me pasé un poquito pero empezamos tardecito así es que bien pues muchísimas gracias a todos a ustedes a Hilda Alex por su presencia por estar aquí y bueno y gracias a Marco que nos haya dado este lugar muchas gracias a ustedes desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas pero quienes quieran platicar con los ponentes lo pueden hacer aquí afuera y también los invitamos a que se queden a la presentación del libro de Lake Berea muchísimas gracias un gusto tenerlos aquí Alex y Hilda y Ana